hola buenas tardes queridos suscriptores y suscriptoras pues acá nos encontramos en el río el rosario pues miren qué bonito está tiene abundante agua damos en la poza de los mangos hemos venido a un día de pesca a pescar para comer los frijolitos con pescaditos fritos ahí está el gran toby que los saluda también por allá ande que se ha andado bañando en la poza ahí está el perrito malo pero el perrito malo deje deje pues aquí les voy a mostrar los pescaditos que ya agarró don barra miren amigos ahí están están vivitos porque ahorita pues hace poquito nos hemos venido para el río a pescar miren aquí están miren chacalines también hay que ya pues se me están saliendo miren por acá están hay que se me sale se me cae una he agarrado un gran chimbolón miren este es chimbolo está bien vivito también pues ha agarrado varios miren ya como estaba aquí que están bien vivitos recién agarrados pues ya vamos a ir a ver a don barra a ver si nos ha comido el lagarto hoy don barra buenas tardes qué tal mire que está bien grande el río no se lo vaya a llevar ah no si que usted anda limpiando la poza eso está bueno don barra si hay bastante lodo pues miren qué bonito esta es parte de la orilla muy bonito y pues a llevar camarones a darle el agua al río pues si ha venido a pescar don barra pues eso está bueno mire pues hay días de suerte y hay días de que no hay suerte verdad si pero pues mire hoy si agarró unos varios ya si por ahí pues como pudieron ver ya me los enseñe ya agarró unos varios si ah el perrito malo por allá anda ahí está ahí anda el perrito malo que ya se anduvo bañando ya hay mucha basura si si hay bastante basura si si está ya bonito su pelo gracias jajaja jajaja pero aquí está con todo don barra si está molando los chingolitos si no pues que bueno don barra si tenés cuidado porque se traba el pie en unas piedras si no es el peor jabón peligroso miren que bonita si que le doy la mano me lo pones miren que bonito si está más grande verdad si está más grande verdad si que ha crecido ayer si se le trabó no lo tendrá el lagarto ahí no lo tendrá el lagarto ahí al amigo de chile saluditos bendiciones a españa también a la amiga isabel carrillo muchas bendiciones a la amiga enma rodríguez y pues allá va el perrito malo miren puede nadar el gran toby miren se está pasando al otro lado ya la libro ya salió es todo perrito malo ya salió ahí va la sacudida como secarse nosotros nos secamos y él se sacude está bien fuerte porque se llevó al perrito malo tengan cuidado no se lo vaya a llevar don barra jajaja peligroso piensa que andamos agarrando los chimolitos amigos ven el cubito lo dejé por allá ya la vamos a ir a traer porque ya primero Dios va a seguir agarrando en el chiplón agarró un camarón agarré digo yo estoy emocionada ya y mira que peligroso se le va pues la vez pasada agarró una camarona a ver ahora dice que es camarón a ver con cuidado me lo voy a llevar acorrentado viene bien emocionado don barra con su camarón si también hizo las piedras yo por eso no me atrevo a meterme me quedo en la orillita miren si pueden ver por acá están mis patricias que están en la orilla me agarró un camarón dije don barra es un gran pilero pues mire que lo engañó me engañó y me mordió ay esos morden duro si pues ahí lo trae es un pilero porque es grande ah si ahí está miren pero esos animales son criminales para morder esto muerde duro ay si ya lo voy a morder pasa aca lo voy a estar quítale la uña no ah bueno si se va a llegar a que lo muerda mire yo el pumbito esta ya se lo dejé ah se va a sacarlo así señor caro a ver como la voy a hacer, no la voy a morder no mire, mire como le hace esta manita se la voy a agarrar aquí está enojado si, te escupas está echando bravo como lo agarre por eso ahí es un bravo el filerón y esta que es grande porque allá anda uno de chiquitito si, aquel es chiquitillo este es de los cholos es de los mayores de allá miren amigos ahí lo tiene este lo vamos a comer, sopita de pollo con pescado de pescado se lo voy a agarrar uno le saca esta sangre ahí lo tiene ya hemos ido a traer el cumbito mire como esta sucia el agua y le ha cambiado los ojos de color si, mire se los ha cambiado como los ha dejado Diosito estas cosas para que nosotros las comamos y estos ahí va a estar me mordió ah pero con la tenaza chiquita con la chiquitilla pero me duele está bravo conmigo no te enojes camaron, mire como está echando espuma mire que está ahí enojado porque lo agarró tal vez lo muerde si mire como me tiene muérdale ahí usted no, no puedo voy yo como allá lo tengo vamos para allá pues vamos, voy a dejarlo allá y traemos el cumbito para acá con cuidado porque están lisas las piedras yo camino despacio si con moletas porque como despacio es más feo si pero aquí ya se puede poner las chanclas si ya me las voy a poner para allá porque había mucho lodo ajá como él andaba allá en la parte de abajo de la poza pero está bien lodo está listo que vamos a agarrar de abajo deja cuidado porque brincan Don Barra brinca no si les agarra por brincar con este va a brincar más a este los está mordiendo los va a morder vamos a ver como vean mire ve como andan ahí ahí están miren unas bibitas todas porque los llevan agarrados los carga Don Barra ajá ya caminamos la verdad si no me atrevo a meter la mano porque me van a morder me dio hoy si la metí ni lo piense porque a mi malito le agarran la cenaza miren como me agarro así si hoy si vamos a llevar el cumbito para allá si llevanlo para allá vamos a llevar allá el perrito malo por allá está hoy pensando en pasarse nuevamente está bien fuerte 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 las gallinas no se las voy a poner Don Barra no así va a andar así cuesta caminar más miren estamos pescando agarrando los chimbolitos para comerlos con frijolitos fritos si allí están Don Barra allá está el perrito malo mira los reyes se terminaron los mangos ya se terminaron ya se terminaron son buenos los mangos pues en poco tiempo hasta el palo se va a llevar la creciente porque allá le va acarcomiendo la tierra pobrecito ojalá no se los lleve pronto porque son bien ricos los mangos un camarón que el que la vez pasada se agarró una camarona Don Barra que la vez pasada si fue una camarona la que agarró si ya me había alegrado usted ya me había alegrado usted ya me había alegrado usted si 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 pues está en este tiempo es reliquia casi la mayoría de veces agarró un camarón si allá miren amigo por aquella parte de allá está súper hondo no se alcanza fin porque al tirarse de allá de la peña pues alguien se tiraba de allá de un palo de aquel que está arriba es hondísimo si no puede nadar es muy peligroso pero si puede nadar como los chimbolitos no hay mayor problema se le malió la carrera a Don Barra el bus por los flomos es que se baja se le baja se le fue se le fue ah pues iba por encima ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Que le fue la fritada! Pues ahí estoy pensando, ¿yo cómo me voy a pasar? No, yo me voy a pasar por la parte de arriba, así no me van a pasar la de Toby. Miren qué bonito paisaje, pues el sol está bien despejado, miren. Qué bonito se mira. Pues anoche creció porque como en los cerros llovió bastante. Mira, se llevó a dos marras la creciente. ¡Ay dos marras! ¡Se la llevó la creciente! El perrito ya iba a sacarlo. Ya me dejó aquí. Tiene fuerza porque lo llevó. No me avisó que se iba a pasar por que lo vieran y el perrito malo ya iba a sacarlo. Saluditos a la amiga Nutra del Campo. Saluditos bendiciones, amigas. A todos nuestros queridos amigos, suscriptoras, a suscriptores y suscriptoras, gracias por el apoyo a Don Barra. Se les agradece de corazón. Nosotros aquí andamos, miren. Pescando. Aquí andamos en el río Rosario, miren qué bonito este río. Se lleva. Se lleva fuerza el río. Ni me atrevo a pasar de más allá porque es peligroso. Se lleva. Se lleva. Se lleva. Se lleva. Se lleva. ¿Qué te dejo aquí, don Marra? Tengo que ingeniármelas como pasarme. Vamos a ver por aquí. Miren que bonito está. Bien cabraloso el río. Lastimosamente también a este le quitan agua en las fresas allá arriba. Hay tiempo que está más chico. La llenamos por todo el día. Estoy viendo a ver si logro pasar, pero no creo librarla aquí. Pero ahí vamos, ahí vamos. Carito, aquí puede. No voy a lograr pasar, pero ya me hace bastante. Pero creo que aquí me voy a quedar mejor, miren. Ya me hace bastante ya. Por aquí me quedo, no me arriesgo. Puedo arruinar el teléfono. Un saludito, muchas bendiciones. Gracias por el apoyo. Por allá está Don Marra, al otro lado.